¿Por qué te fuiste, Don Itel? Se lo preguntó un montón. ¿Sigue preguntando a la gente? Yo, al menos, todavía no lo termino de entender. O sea, ¿qué pasó? Porque eras la figura número uno junto con Anabel del canal, digamos, ¿no? No sé si era la figura número uno, pero sí tenía un papel importante, ¿no? Me fui a Unitel sin saber que me iba a ir, ¿no? O sea, había un proyecto, ya estaba un poco incómodo con la situación. Había una situación política tremenda, igual, complicada. Pero me fui a Unitel básicamente porque ya madrugar, la revista, la rutina de repente me estaba de alguna manera agobiando, no sé cómo decirlo. Y no tenía una muy buena relación con el productor en ese momento. Y bueno, pasó una situación que no la voy a contar, pero me molesté tanto que tuve un percance con este señor. Y ya yo seguramente estaba muy complicado siendo ronico, ¿me entendés? Calle 7, yo me llamo, mi hijo pequeño, la vida de chismes y todo. Seguramente estaba agobiado. Te tenía cargado, digo. Te cargaba, te cargaba. Entonces, pasó esta situación con este señor que ayudó a quien en ese momento era como que odiaba. Y ahora le soy muy agradecido. Miren cómo cambia la vida. Te agradezco, Víctor. Lo nombra. Sí, porque en ese momento es como que, no, este ya me voy, no sé qué. Y me fui. Pero yo no sabía que me estaban preparando para otras cosas. Hoy estoy con proyectos personales. Oye, estoy muy bien. La casa en la que estoy televisivamente me quiere mucho. Tengo la oportunidad de conocer a los jefes muy personalmente. Gano bien. Hace rato dijiste que no ganabas tanto, hombre. Ya, pero era mentira. No me puedo quejar. La Red Uno me ha dado carta libre, vio. Hicieron que yo cumplí un sueño que era producir mi propio show. Le puse el narizón show. Me abrieron las puertas. Conocí gente espectacular. Y bueno, creo que voy a seguir en ese camino por el momento. Pero ya entendí también de que tus reacciones, en un momento dije, te estará bien, estará mal que me hayas salido de Unitel. Y bueno, tiene que pasar. No me salí por culpa de nadie. Me salí porque yo estaba en un momento complejo. Y ese momento complejo no lo entendía. Seguramente Dios me quería mover para que me pasen estas otras cosas. Y te lo pregunto porque yo nunca tuve el reconocimiento ni la carrera en tele que vos has tenido, digamos. Pero bueno, yo me fui de una red en la que empecé. ¿De la Red Uno? Ajá, no. De la Red P.A.T. Ah, empezaste en P.A.T. Cuando empecé en P.A.T. Sí. Por eso te digo, ¿no? Pero bueno, yo me fui de la Red P.A.T. En un momento, yo sabía que tenía una oferta de otros canales. Y en un momento yo me pregunté y me puse en duda y dije, puta, no, la cagué. Y acabo de despreciar algo que tenía seguro en un arranque mío. Algo que no pude. Y ahora te pregunto. ¿Fue un error saliste? No, fue para mejor lo que vos acabas de decir. Pero te pregunto si tuviste esa duda en algún momento. Que no parezca que estamos hablando mal para la Red Unitel. No, no, para nada, para nada. Porque de verdad que yo le debo mucho. Fueron 10 años de aprendizaje. Me fui a las ligas mayores. Tal vez fui yo el que se salió. No me votaron. De hecho, me daban mucho cariño. Hasta el día de hoy sigo siendo, teniendo amistad con la gente de Unitel, con los propietarios, con los que manejan el canal. Pero yo estaba en un momento revolucionario de mi vida. Yo no sabía qué quería. Y vino este tipo que era como un pequinés acá. Y exploté, viejo. Hice una cosa que no me gustó y exploté. Y bueno, ahí me voy. Ese rato, ya después de que renunciaste en algún momento, vos dijiste. Además de esto, ¿no? Grisel renunció porque también tuvo un momento conflictivo. Y yo la llamo y le digo, Grisel, ¿cómo te vas a ir? Habla con la gente. Tres días después me pasa esto a mí con el pequinés. Y renuncio, viejo. 2019. Renuncio, me voy. Ah, y de ahí viene... Hice un viaje a Río de Janeiro. Me fui por tierra con dos amigas espectaculares. Jiménez Suárez y Machi Fantástico. Fue un viaje así de desestrés. Porque estar en la tele no es fácil. No tenés horario, no tenés feriado. Nada, nada. Tenía que madrugar en ese momento. Entonces era un... Es difícil. Tenés 10 días de vacaciones, 15, dependiendo de los años que vas. Entonces no hay feriado, no hay nada. Seguramente llega un momento de sobrecarga como me pasó. Entonces me liberé. Me voy a Río y digo, ya. Y estábamos en planes con Unitel de volver, pero hacer otro programa y ya no el que madrugaba. Ya. Y vino la pandemia. Y Grisel y yo sin trabajo. Con un hijo. Qué gracia. Un año encerrado. Yo pensé que un mes, una semana. Un año, brother. Se juntó. Y en ese año de pandemia... En ese año de pandemia, mirando YouTube, mirando programas, encerrado en mi casa, como a muchos les ha pasado, vino la motivación de hacer algo mío. Y este Narigón Show iba a ser en redes sociales. Y apareció una llamada de por ahí. Queremos traerte acá. De Unitel no me llamaron más para este proyecto que se tenía que hacer y por la pandemia se suspendió. No sé si pensarían llamarme, pero ya aparecieron ellos. Y yo les dije, bueno, me voy, pero yo quiero una coproducción. Y me la dieron y de ahí cambió totalmente mi rumbo. Qué lindo. Hermoso, hermoso. Y soy muy agradecido con la gente de la Red Uno. Con la familia que es dueña de la Red Uno, soy muy agradecido. Ellos saben. Y con la familia de Unitel también, que lo acabas de decir. Por supuesto, lo acabo de decir. Me llevo muy bien y soy muy agradecido porque me enseñaron todo prácticamente. Ay, despegaste. Ay, se fue. No puedes, hicimos de todo. Y ahora igual, ¿no? Pero bueno, eso la gente ya lo conoce. Te lo has hablado mil veces. Por eso no te lo pregunto.